Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, ya es tarde, ¿verdad? Qué bien, qué bonito tenerlos aquí, la verdad. Estoy muy emocionado. Acabamos una sesión muy larga de revisión de proyecto. Ha sido muy interesante. Entonces, qué bonito terminar la semana, digamos, con vuestra plática, ¿no? Que creo que será muy enriquecedora. Esperemos. A ver, a ver. Bueno, entonces, aprovecho para presentar Blancafort Reus Arquitectura, ¿no? Patricia Reus y Jaume Blancafort son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Valencia y de Barcelona, másters en arquitectura y urbanismo sostenible por la Universidad de Alicante y doctores por la misma. Han sido profesores de proyectos arquitectónicos en diversas universidades españolas y desde el 2009 imparten docencia de forma continuada en la Escuela de Arquitectura de Cartagena. Combinan su docencia e investigación con la producción arquitectónica que realizan desde el estudio Blancafort Reus Arquitectura. Su labor profesional ha sido reconocida en los AR más D Awards for Emerging Architecture, en los premios FAD y los premios AHAC de Jóvenes Arquitectos, en el Premio de Arquitectura Española, en Dés de Sostenibilidad, Ubircasa, Ecoinnovación, BASF o Saloni, entre otros. Además de, en las Bienales de Arquitectura de Venecia, la Europea del Paisaje, la Española, la de Buenos Aires o la Panamericana en Quito. Sus principales líneas de investigación son el hábitat doméstico, la arquitectura efímera, la creación colectiva, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Tanto su obra como su producción científica han sido publicadas en medios internacionales de arquitectura como AR, Detail, AV, A más U, Nexus, Domus, A10, Ondiseño, Oris, Mazarc o Pasajes. Por lo tanto, es un gusto tener aquí Jean Blancafort y Patricia Reus. Realmente, estoy muy emocionado y les dejo la palabra para que puedan, digamos, darnos material para aprender. Muchísimas gracias. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por hacer que este sábado 31 de octubre estemos en México. y bueno, esperemos que resulte interesante la charla que hemos preparado para esta tarde y vamos a pasar a compartir. a ver, a ver, sí, esto va bien, bien, ¿no lo ven? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, muy bien. A ver, el espacio propio, vivienda colectiva, investigación práctica y docencia. La charla de hoy propone un recordido por el proyecto del espacio propio, referido a la vivienda en sí misma dentro de un conjunto plurifamiliar. ¿A qué estamos aludiendo? Cuando alguien nos encarga una vivienda unifamiliar, un particular, nos ponemos a trabajar para entender cómo le gustaría vivir a esa persona, familia o unidad de convivencia. Abrimos un diálogo y una negociación para poder relacionar el discurso arquitectónico, lo que estamos diseñando nosotros, con el discurso espacial de los usuarios finales de la arquitectura que proyectamos. En vivienda colectiva, esto es más difícil. Es cierto que hoy en día está cogiendo fuerza la promoción cooperativista, lo que se llama los co-housing, en la que se establece un diálogo directo entre arquitecto y usuarios. Pero de momento, todavía no es lo más habitual esto. Así que, para empezar, nos vamos a centrar en la vivienda colectiva hecha para un promotor, sea público o privado, da igual, que es nuestro cliente y para unos usuarios desconocidos a los que tenemos que acercar en el proyecto de los espacios que les permitirán desarrollar su vida cotidiana, ese espacio propio dentro de cada vivienda. Luego, más adelante, acercamiento al usuario desconocido, le daremos también una vuelta. Cuando toquemos el tema de la rehabilitación o reforma de viviendas en edificios colectivos, pero eso ya llegaremos más adelante. Eso sí, antes de seguir, nos gustaría aclarar que consideramos también fundamental el espacio común en un edificio colectivo, el espacio compartido con el resto de los usuarios de las otras viviendas, es decir, los rellanos, los accesos, las pasarelas, el vestíbulo, el aparcamiento, los terrados, la cubierta, etc. Todos esos espacios son los que nos permiten socializar en un primer estadio más allá de la mínima unidad de convivencia. A veces, nos permiten prolongar hasta mezclar nuestros espacios particulares en los colectivos y se han comprobado esenciales para la calidad de vida propia y comunitaria y social, más ahora en tiempos de pandemia que de vez en cuando nos confinan. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos hablando desde Murcia y estamos confinados. Pues eso, como estamos seguros que otros ponentes han incidido en este tema para concretar y ser concisos, hoy nos vamos a centrar en nuestro particular espacio doméstico, el espacio propio dentro de esta comunidad. Para empezar a hablar de este espacio propio de la vivienda particular, de este espacio doméstico, nos gusta citar a Josh Perek en su libro Especies de espacios, donde nos dice debemos interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestros utensilios, a nuestras herramientas, a nuestras ocupaciones, a nuestros ritmos, interrogar lo que ha dejado de sorprendernos. Es cierto que vivimos, es cierto que respiramos, caminamos, abrimos puertas, bajamos escaleras, nos sentamos a una mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir, pero ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? Pues con estas estimulantes preguntas comenzamos esta conferencia sobre el espacio privado en la vivienda colectiva. Un tema que abordamos desde tres perspectivas. La perspectiva de la investigación, la perspectiva de la práctica y por último, pero no por ello menos importante, la perspectiva de la docencia. Aunque nos gusta más decir la del aprendizaje, pues nosotros somos los primeros que aprendemos cuando enseñamos. Al final, son tres caminos que confluyen en uno y que se retroalimentan. La terna de conceptos apuntadas en el subtítulo investigación, práctica, docencia, es la que estructurará la charla en estas tres partes. Al tocar la investigación, contaremos algún ejemplo del que sacamos importantes enseñanzas a tener en consideración. Traeremos y diseccionaremos un poco, porque ya no os habéis comentado que habéis estado de entrega, o sea, tampoco es para alargar mucho. Pues tocaremos la distribución realizada en un T de habitación de Marsella explicando cómo la organización espacial y el mobiliario buscaron fomentar un modo de vida saludable, confortable e inclusivo. Y también daremos un vistazo rápido a algún otro ejemplo que nos interesa y que nos enseña detalles arquitectónicos. Cuando nos refiramos a la práctica, la segunda parte, les contaremos algún ejemplo de proyectos que hemos desarrollado en el estudio de arquitectura, presentando tanto proyectos de nueva planta como de intervenciones sobre lo edificado y que se adaptan a la vida cotidiana y a la evolución de las circunstancias de sus habitantes. Finalmente, en el apartado referido a la docencia, contaremos enfoques que utilizamos en clase en la Escuela de Arquitectura de Cartagena Así pues, describiremos algunas actividades que realizamos en clase para introducir al alumnado en el aprendizaje de las cualidades del espacio doméstico, sus repercusiones y las herramientas con las que contamos para que vayan introduciéndose en el mundo del proyecto arquitectónico. entrando en materia Observen. Quien observa termina por ver. Pues eso, observar, investigar, pertenecen a la misma línea conceptual. En definitiva, ¿qué le he dicho? Estar atento a los pequeños detalles que se nos muestran en el día a día y de los que podemos sacar lecciones útiles para mejorar la arquitectura que proyectamos. Pero, evidentemente, también mirar, observar, estudiar aquellos ejemplos arquitectónicos que nos interesan, que nos dicen algo y descubrir en ellos qué los hacen especiales, qué los hacen especiales para nosotros que luego podamos aplicar. Para ello, vamos a empezar con un ejemplo emblemático de Le Corbusier, de la Universidad de Habitación de Marsella. Pero hoy, nos vamos a centrar en el extraordinario trabajo de diseño de los interiores de las viviendas de Le Corbusier, que no son de Le Corbusier, sino fueron desarrolladas por Charlotte Perriano. En ellas, descubrimos un nivel de preocupación por lo cotidiano excepcional y muy avanzado a su época. Muy bien, pues, esta investigación o observación, como comentaba Jaume, proviene de la experiencia que tuvimos, ya hemos visto la imagen anterior, de la experiencia que tuvimos de visitar la edad de habitación e ir dispuestos a asombrarnos con los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, con los pilotis, la planta libre, las ventanas rasgadas y lo que realmente nos asombró cuando visitamos los interiores de los apartamentos, de estos duples que seguramente conocéis o que habéis estudiado en alguna ocasión y eso, y descubrir el meticuloso trabajo de diseño que promovió una manera de vivir, ¿no? Que promovió una manera de vivir muy avanzada para su época y que aún sigue asombrándonos por lo cuidadoso y la meticuloso de su propuesta. Bien, estas son las plantas de las plantas y la sección de la única habitación, seguro que la conocéis, no voy a entretener en explicar, ¿no? Eran estos estos duples a los que se accedía por un corredor central y a unos accedías y se desarrollaba en una planta superior y otros accedías y se desarrollaba en la planta interior. Que hemos distinguido aquí también señalando en azul y en amarillo los dos apartamentos, ¿no? Bien, vamos a ir recorriendo así de manera como rápida pero que os muestre un poco esta minuciosidad los distintos espacios en los que el diseño arquitectónico o el diseño del mobiliario influyó, ¿no? Uno de los más apasionantes y el primero que nos encontramos a detrás fue esa cocina, ¿no? Esta cocina que se ubica como os comentaba justo al entrar desde el corredor y cuyo diseño además de cumplir la función de permitir cocinar evidentemente también recogía en sus formas temas y asuntos como la conciliación y la convivencia desde el momento en el que Charles Perrián decidió hacer que la cocina fuese una cocina abierta y que los muebles o con el mueble con el que se separaba tuviese la altura suficiente para dejar la cabeza de la persona que cocina en ese momento prácticamente siempre la mujer en contacto con el resto de los miembros de la familia como podemos ver en esta fantástica foto. pero a la misma vez también y esto lo comenta Charles Perrián en sus memorias y en algunos escritos sobre estos asuntos le preocupaba el que la mujer cuando cocinaba y luego entraba como os dijésemos en el ámbito social en la convivencia con los propios miembros de su familia o con amigos o reuniones no tuviese a la vista toda la faena que le quedaba por hacer luego para recoger o las cuestiones que la ataban al servicio y entonces esta cocina podía deslizarse los paneles para que o conectase con el espacio entre cocina y comedor y pudiesen pasarse los platos pero en el momento en el que estuviesen sentados en la mesa pues no tener que estar viendo el ecuacio de trabajo luego era una cocina también atenta a la actividad social ya que la persona insisto en ese momento la mujer casi siempre prácticamente siempre ligada a ese trabajo no se sintiese en digamos en peores condiciones para disfrutar del acto social de comer como comentaba en la cocina es una cocina es un mueble de cocina en el que se valora qué altura tiene para poder relacionarnos con el que están al otro lado y con estos paneles correderos que sea abierta cerrada a todas cosas por otro lado también es una cocina tremendamente funcional que se diseña casi como si fuese un barco como el interior de un barco en el que de manera precisa se miden todos los elementos para que construyesen de manera eficaz con función de cocinar tiene una multitud de almacenaje incluso tenía un elemento bisagra con puerta entre el corredor y la cocina para ya sabéis que no olvidé la habitación pero tenía que ser una ciudad vertical en la que había tiendas y eso funcionaba prácticamente como un pequeño barrio entonces bueno pues para que los tenderos pudiesen dejar el pan o la compra pasar directamente a la cocina o sea es casi un artefacto por otro lado Charlo Perrián también entra con la misma intensidad en el proyecto de la higiene de la higiene personal y de nuevo vemos que más allá de buscar que se cumplió la función y que haya las piezas que tiene que haber en un en un cuarto de baño en un aseo estas tuviesen también un cortamiento o permitiesen digamos hacer que la vida fuese más completa dentro de esas casas y eso fomentaba por un lado una convivencia pues lo más ruida posible y para eso plantea que ciertas piezas estuviesen disgregadas de manera que pudiesen aunque son viviendas muy pequeñas que pudiesen utilizarse los elementos de aseo por varias personas a la vez y hay un cuarto de baño pero luego también hay un inodoro hay una ducha de manera que pueden estar por ejemplo dos personas a la vez duchándose o dos personas a la vez de los inodoros y también fomenta algo que le preocupa mucho a ella pero que le preocupa mucho la autonomía de los niños que para ello coloca introduce dos lavabos un lavabo en cada habitación entre los hijos pues para que ellos mismos se responsabilizasen y que sean sus tareas de higiene personal por ellos mismos incluso eran algo más bajitos y y eso y tenían en su espacio de de vestidor pues un un lavabo para todos funcionar ellos solo ¿no? funcionar con la autonomía seguimos las habitaciones de nuevo no solo funcionan para dormir que fomentan también aumentan la convivencia para ello establece unos grandes correderos que también no solo sirven para unir las dos habitaciones y fomentar la convivencia entre las personas que habitan en la vivienda entre estos hermanos por ejemplo pero también fomentan la creatividad esos paneles no son cualquier panel son pizarras para que los niños se presenten dibujen apunten más temas en este en este formidable proyecto que veis que tiene unas plantas mínimas la cantidad de cosas que hemos hablado ya ligados a cada función básica la cocina la higiene la habitación el almacenaje mucho antes de que Alison Peter Snudson en su Putaway House enunciara estos repusieran nombre a las distintas zonas de almacenamiento ella en este trabajo en este proyecto también trabajó el tema del almacenamiento con una profusión y una necesidad asombrosa encontramos elementos donde de almacenaje propio dentro de las habitaciones donde cada persona guarda su ropa esto a mis alumnos que les aplicaba el proyecto les hacía ver que estamos hablando del año 47 y 22 la gente tenía un solo traje o dos trajes bueno ahora veréis después que se ven muchas fotos de las mujeres cosiendo las trajes se arreglaban ahora de almacenaje pero utilizamos muchísimo más porque estamos comprando mucha ropa y muchos accesorios pero en aquel momento pues Charlo Ferrián dispone los armarios para cada persona pues adecuados a su época también propone unos espacios de almacenaje común que equipa todas aquellas cosas que son propias de la unidad de convivencia de la familia en este caso toallas sábanas ropa de otra temporada y esto lo propone en el centro de la planta de habitaciones lo propone estos espacios el motor distribuidor con estos espacios de armario para almacenaje común pero es que también se preocupa del almacenaje visto y del almacenaje oculto el almacenaje oculto aquel pues lo que hemos visto de los armarios con la ropa los armarios con la ropa de cama con los productos de limpieza pero luego también de esto habla Charlo Ferrián habla los Sims habla Gaia Olenti de lo importantes que son los objetos en nuestra vivienda los objetos que nos hacen reconocernos que nos hacen recordar quienes somos recordar a las personas que nos aprecian que nos regalan cosas recordar los viajes que hemos hecho y Charlo Ferrián en ese sentido también introduce dentro del propio equipamiento de la casa algunos elementos como estos que veis aquí en la barandilla que los separa de la doble altura o incluso en estos elementos que se empotran en el espacio que deja para pasar las instalaciones deja como nichos como estanterías para que los habitantes pudiesen colocar esos objetos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida que nos gusta ver porque nos recomecemos en ellos porque los tenemos aparecidos aquí vemos algunas fotos de este almacenaje visto a la derecha estos nichos que se insertan en lo que es el espesor de los espacios que deja que se dejan en el edificio para pasar las instalaciones y aquí la barandilla de la doble altura pero más una casa tiene más cosas el ciclo de la ropa importantísimo la ropa que pasa de ser limpia ser sucia lavarse prancharse y volver a guardarse todo esto salvo perdían los de manera magistral en estos espacios en este espacio intermedio en ese corazón distribuidor entre las habitaciones donde ubica pues un espacio para para los productos de limpieza para almacenar la ropa de plancha etc una una tabla que incluso se dibuja en los planos una tabla abatible para planchar y el espacio de la de la lavadora que bueno hoy en día este la lavadora secadora en antemomento sería solo el espacio para para poder lavar la ropa y luego yo lo cuento y siempre me sorprende y aún aún más aún más más extras para este equipamiento imaginaos que o sea yo me imagino a Charloque pensando el interior de estas casas como hoy pensamos los coches llenos de extras y equipamientos para estar más confortables ella pensó en un espacio este de aquí en la habitación un espacio que es como una especie de mueble así de media de media altura en el que en un momento de la vida podía funcionar como cambiador de pañales imaginaros que bueno no siempre pero en algún momento de la vida y estas viviendas que estaban además orientadas al realojo de familias o de gente joven que después de la segunda guerra mundial pues se estaban alojando y reaciendo a sus vidas pues coloca este mueble que es un cambiador de bebé que incluso tiene donde está dibujada esta especie como de plantita en realidad había un agujero con una tapa que podía funcionar como papelera en la que como pañalera en la que cuando te tocaba cambiar el pañal por una noche en mitad de la noche pues no tuvieras luego que ir con el pañal sucio y bajar las escaleras para tirarlo a la basura o dejarlo en la habitación sino que había el propio pañal donde habías apoyado el bebé podías también tirar el pañal o la ventana equipada el balcón equipado con una en el que realmente el umbral de la ventana no solo funcionaba como situación interior y exterior sino que era un gran almacén sofá en el que veis aquí tenemos imágenes ¿no? cómo se extiende el umbral y puede funcionar como espacio de estar mirad que maravilla ¿no? incluso tenía almacenamiento debajo para luego pues todos estos chismes que ibas aquí vamos a la mujer cosiendo como os decía antes la 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 gente usaba menos ropa y la arreglaba pues este maravilloso umbral en el que más allá de hacer la función de separación interior y exterior se generaba un mueble en espacio de estar relacionado con estar al aire ¿no? bien pues con esto hemos acabado esta revisión así rápida y iniciosa por el proyecto de Viena y seguimos hablando vamos a seguir Patricia ha realizado este recorrido interpretativo de las plantas de Charlo Perrián nos ha mostrado unos detalles a veces poco visibles pero clarísimamente identificados con esta perspectiva inclusiva de todos los habitantes de la casa que a veces pues a veces los arquitectos nos hemos olvidado para quién estábamos diseñando o solo nos acordamos de August esta revisión contemporánea del entorno que busca la calidad de vida de todos los habitantes es la misma que nos sirve para enlazar con esa primera idea que les contaba sobre la comprensión de las necesidades del usuario final cuando proyectamos vivienda colectiva claro no conocemos personalmente a este usuario final ni las unidades de convivencia que colonizarán los espacios proyectados pero sí que sabemos que estos ya no responden unívocamente a lo que era la unidad familiar tradicional de padre madre hijos hijas con roles perfectamente marcados sino que el abanico de posibilidades ahora es mucho más amplio y diverso claro esto conlleva proyectar de forma distinta ya que no podemos proyectar a la carta del usuario como lo podríamos hacer cuando estamos diseñando una vivienda unifamiliar tenemos que permitir que los espacios proyectados sean lo más flexibles posibles para que estos futuros usuarios los conviertan en propios y para eso hay varias estrategias para conseguir esta flexibilidad y adaptabilidad que buscamos y aquí también nos daremos un repaso de un análisis de otros proyectos lo que pasa es que no entraremos tan a forma como lo han hecho Patricia y Charlo Carrián pero daremos unas pinceladas las estrategias para conseguir esta flexibilidad la primera la flexibilidad que decimos de adaptabilidad a través de la perfectabilidad que es un concepto enunciado por Ignacio Paricio del 2000 que al final viene a decir definir menos el resultado final construyendo menos no sería el resumen es decir proyectamos casas inacabadas o mínimas unidades que el usuario final podrá terminar de construir o ampliar hay algunos buenos ejemplos de ellos como podría ser el que estamos viendo el famoso proyecto de vivienda social Quinta Monroy en Chile de Alejandro Aravena la obra finalizada entregada a cada familia era de 36 metros cuadrados y solo estaba terminada en realidad el 50% todo el posible o el futurible el potencial que tenía esto en esta unidad básica se incluía pues el baño la cocina un estar una habitación era lo mínimo cuando los propietarios pues conseguían tener más dinero habían ahorrado suficiente pues podían ampliar claro esto es una muy buena idea la verdad es que es difícil de aplicación en lugares por ejemplo como en España con tanta burocracia normativa donde te dan permiso a un proyecto de edificio si se lo considera es un proyecto acabado por ejemplo nosotros no podemos dejar fachadas al libre albedrío para que los habitantes las acaden tenemos que dibujarlos por tanto es un tema que nos interesa mucho y que tenemos que seguir investigando cómo llevar a la práctica es ah mira esto es como la evolución el proyecto inicial y cómo va evolucionando esto por ejemplo de entrada es una fachada que a priori en el proyecto no sabes cómo va a salir y vemos las variaciones y la riqueza que tiene que es fantástica otra estrategia la flexibilidad gracias a la polivalencia que se consigue a través de la indeterminación vendría a ser definir menos el resultado final haciendo los espacios más uniformes es decir que estos espacios puedan albergar distintos usos vendría a ser proyectar las estancias de funciones similares de manera que la funcionalidad pueda ser elegida por el propio habitante se iguala la importancia categórica de todos los miembros de la unidad de convivencia sin discriminaciones de género o edad y se ofrece cierta uniformidad en el tamaño de los espacios ambos enfoques redundan en la desjerarquización del espacio aquí citamos pues el ejemplo del proyecto de 110 habitaciones de Mayo este proyecto hace hincapié en la valiosa tradición tipológica de vivienda del ensanche de Barcelona por eso os decíamos de lo que nos aporta la investigación aquí en Mayo pues el analizar donde se insertaba el proyecto que tenían que hacer descubren que había un sistema tipológico de finales del siglo XIX en el que todas las habitaciones 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 salades de estar todas las estancias eran muy simales y lo que ha permitido que esos edificios han ido evolucionando y han ido cambiando por dentro ¿por qué? porque los espacios se podían adaptar a lo que quisieras no había unos muy pequeños y unos muy grandes sino que esto ha sido lo que le ha dado la flexibilidad es de entrada un sistema aparentemente rígido pero ha permitido cambiar su uso en el transcurso del tiempo pues a partir de esta condición tipológica el edificio de Mayo fue diseñado como un sistema de 110 habitaciones que se pueden utilizar como se desee cada apartamento podría ampliarse o reducirse a agregar o quitar habitaciones a priori en cada rellano hay cuatro pisos pero como está estructurado pueden coger habitaciones del lado de cederlas con esa flexibilidad en mente las salas son similares en tamaño las salas me refiero a las estancias las salas de estancias las habitaciones ya veremos que uso le aplicamos pues son similares en tamaño eliminando cualquier tipo de jerarquía espacial y predeterminación del programa cada planta contiene 20 habitaciones 20 pequeñas estancias inicialmente se divide en un conjunto de cuatro apartamentos aquí hemos señalado uno pero se ven los cuatro que hay en cada rellano y cada apartamento tiene cinco habitaciones una cocina se coloca en el medio actuando como centro mientras las otras habitaciones se pueden utilizar como dormitorio sal de estar o lo que se desee esta flexibilidad es posible debido a la posición de los baños donde todas las instalaciones se colocan como puntos de suministro pues es lo que tenemos los baños aquí y las cinco estancias la del centro y las cuatro perimetrales que pueden intercambiarse creo que podemos pasar otra forma de enfocar la flexibilidad es a través de la transformabilidad es decir a través de la movilidad arquitectónica la verdad aquí empezamos con un ejemplo casi es una caricatura la verdad esto es un prototipo que se llegó a construir pero no se construyó en viviendas es un prototipo para principalmente conceptual para vender al final aquí y lo pongo porque lo ponemos aquí porque es como muy recurrente cuando nosotros intentamos o damos ejercicios de vivienda siempre siempre pues nuestros alumnos hablan de la flexibilidad normalmente la relación con esto la movilidad que es este primer detalle que os enseño una movilidad basada en eso elementos móviles de la vivienda que nos hacen nos la hacen flexibilidad lo que decía que era una caricatura es porque aquí el Parkour Room de estudio 01 en Tokio se había basado en estos como un código de barras en estas barras que ellos diseñaban 12 las que se ven aquí a mano izquierda abajo y tú podías escoger y luego en un apartamento mínimo de 5 por 4 metros o sea 20 metros cuadrados podías poner 1, 2, 3, 4 barras y ir moviendo según el uso que le estabas dando a tu piso completo en cada momento así aquí se ve estas 4 barras tú habías escogido las 4 barras que contenían un mobiliario que se desplegaba y que se movía si tú querías comer o querías estar en una zona más de descanso y luego había una parte que era el baño y esto vemos el ejemplo del prototipo esto por ejemplo lo han hecho en Madrid el All In On House y lo han hecho el enorme estudio que viene a ser lo mismo hecho ya en realidad y para una familia lo que pasa que aquí sí que jugamos con un espacio común que es ese espacio grande ya lo que estamos moviendo son las pequeñas habitaciones pero el espacio común sí que nos da aire a esa tecnología pequeña que habían marcado en Tokio pero lo que realmente consideramos que es lo más importante no son estos elementos la verdad es que cuando tú haces edificios vivienda colectiva cuando haces vivienda colectiva son muy difíciles de aplicar porque son sistemas que son complicados son caros y además necesitan mantenimiento entonces cuando haces vivienda colectiva tenemos que ir a elementos móviles muy básicos y entonces lo que se necesita o lo primordial no es el invento de estos elementos móviles que ya sabemos son puertas correderas o puertas plegables sino donde colocamos las partes fijas es la la esencial para esta flexibilidad es donde colocamos las partes fijas aquí tenemos un ejemplo de Arambú en Gallegos en Madrid Cabenzel eran viviendas de protección oficial las partes fijas pues aquí lo podemos ver son los dos baños la cocina y el resto el resto sí que son puertas móviles es relativamente un sistema sencillo que se esconde y nos permiten pues esto que de pronto tú puedes tener un edificio un piso estándar con tres habitaciones o a lo mejor empiezan a marchar hijos o empiezan a marchar inquilinos del piso y te puedes quedar con una habitación grande y un espacio inmenso de sal de estar ganando metros a los usos que tú quieras ofrecer otro otro tema que hay otro ejemplo que traemos aquí que este le tenemos muchísimo cariño por lo radical que es también es porque es aplicable en edificios hay ya desaparecido una es de el de Shigeru Van 9Square Beach esto es un proyecto que ha hecho es una casa una infamilidad pero podría ser aplicable en vivienda colectiva al final no deja de ser una planta cuadrada que los dos lados paralelos le pone todo el almacenamiento y pone en sitios como muy puntuales lo que sería la parte fija el baño y la cocina el resto estos cuadrados que se ven aquí en planta es un espacio libre y todos estos tabiques móviles se guardan en este espacio de almacenamiento el esquema que se ve es clarísimo si queréis pasar las imágenes es decir tenemos un rectángulo que dos caras son totalmente abiertas serían las fachadas una la de exceso y la otra la fachada abierta y lo otro puedes usarlo como tú quieras sabes que tienes la cocina en este espacio aquí que tenemos fijo detrás de ahí el baño si quieres más para la ciudad pues corres los paneles y te cierres el baño y puedes hacer pues puedes aplicar los usos que a ti te necesitan y decidir cómo vivirlo esta es la otra forma viendo los espacios fijos y vemos las dos fachadas a la vila pasa este y este es el que le tenía me he confundido ya este esto es un proyecto de Inglion del 84 no se llevó a construir pero sí que es una tipología que consideramos que es muy interesante para la vivienda colectiva que nosotros intentamos trabajar en ella y algún día lo conseguiremos y es también partimos de un rectángulo y aquí ponemos la parte fija en las dos fachadas son dos fachadas que además nos hacen de filtro climático y en estos dos en estos dos elementos bueno en estos dos elementos de fachada le colocamos todo lo que necesitamos relacionado con el agua y las partes fijas de la vivienda lo que es la cocina y los baños luego dentro ya es un espacio absolutamente libre aquí podríamos poner mobiliario yo que sé vas a IKEA y te pones el mobiliario que quieras y te transformas o conformas tu vivienda únicamente con un mobiliario que vas y colocas absolutamente estándar y evidentemente esto esta fachada además de tener estas partes fijas es lo que decía además te hace de colchón térmico o sea a nivel actual que tenemos en mente los temas de sostenibilidad esto es una estrategia una doble estrategia nos permite la flexibilidad y además estamos cumpliendo mucho mejor los temas de sostenibilidad bueno estos son los esquemas que dibujó las fachadas que dibujaba esta fachada filtro donde tú te bañas en esto entre el interior y el exterior o cocinas y es esta franja que hace el paso hacia el exterior luego el interior tú te lo montas como quieras y bueno después ya pasamos a la segunda parte de la conferencia nos vamos a enrollar mucho venga me estoy enrollando mucho vamos a ir más rápido la segunda parte de la conferencia vamos a contar algunos de los proyectos que hemos hecho nosotros aplicando algunos de los conocimientos que hemos aprendido pues en los proyectos estudiados pasa por ejemplo este primero este es uno de los primeros edificios que proyectamos y construimos era un edificio de la plurifamiliar y aquí la estrategia era también era una tipología de vivienda proteccional oficial es decir muy pequeña estábamos muy marcados por la normativa pero lo que introducimos fue dices venga para aprovechar los accesos verticales la pasarela un corredor esto es muy típico y lo que hicimos fue decalarlo decalarlo respecto los pisos de los pisos de las viviendas y en este decalaje nosotros conseguíamos la privacidad porque al final a estas viviendas todas se accede todos los vecinos por delante de la puerta de tu casa por lo tanto nosotros queríamos conseguir flexibilidad y hay flexibilidad conseguir cierta privacidad pero a la misma vez pues permitir poderte relacionar con los vecinos y esto se conseguía con esta sección pasa esta es la planta hay cuatro cuatro viviendas que son absolutamente iguales y una que hace la excepción porque está en la esquina las dos de las dos puntas la de la derecha y la de la izquierda están al nivel de la pasarela porque delante de estas no pasa nadie las tres centrales son las que están más elevadas y así consiguiendo esta privacidad a la hora de hacer si pasa puedes pasar pasa la distribución de estos pisos se hizo por franjas de la parte más pública que está relacionada con el pasarito hasta la zona más privada donde habría la habitación lo que pasa aquí por ejemplo nosotros estábamos ya en pues hicimos la estrategia de vamos a colocar vamos a intentar colocar bien los elementos fijos y los elementos fijos son la cocina los baños y todas las instalaciones de agua electricidad de calefacción todo es perimetral ¿qué consigue esto? ah bueno y además a nivel constructivo pusimos un piso un suelo continuo por lo tanto todo hasta los tabiques no dejaban de ser como muebles colocados encima ¿qué quería decir eso? que el día que alguien se le hacía reformas esto era muy fácil porque todos estos tabiques intermedios se pueden eliminar sin afectar a ninguna instalación o sea es una obra muy 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 sencilla y esto un poco es lo que nosotros dibujamos quizá habíamos empezado por este piso que era pues una familia esta tradicional padre, madre, hijos con una habitación una habitación para los padres dos habitaciones para los hijos la sala de estar la cocina pero ya empezamos dices pues las habitaciones de los hijos aplicamos lo mismo que el de Corvo ¿no? es decir esta pared muy bien que permite que juntar la zona de juegos y dejar como más privada la zona de dormir pero con nada solo tocando estas estos tabiques son prácticamente de papel dejando el resto pues nosotros aquí hicimos distintas hipótesis empezando por la derecha esa de jóvenes emprendedores sin un euro nosotros estábamos pensando en nosotros mismos es como compartir la vivienda con el estudio entonces decías ostras pues esto lo podíamos convertir perfectamente en un estudio y tener nuestro sitio donde ir a dormir y funcionaba otro el segundo hay familias que no ven la forma de que el niño se marche de casa esto por ejemplo es una cosa muy contemporánea parece que cada vez es más difícil emanciparse y entonces podrían llegar a vivir esto a tener dos pisos dentro del mismo o sea prácticamente esto con el baño propio funcionaba como un como un estudio pues para este niño o niña que no no marcha de casa esto sin hijos pero con muchos amigos dices pues a lo mejor resulta que a ti esta familia para la que se le había pensado ya ha dejado de ser una unidad grande y a lo mejor ya son solo dos lo que pasa que ya la forma de vivir es muy distinta ya no necesitan habitaciones pero en cambio pues pueden invitar a todos sus amigos y hacer fiestas o algo que sea pues un poco esta flexibilidad se conocía gracias a estas dos partes que tenemos aquí señaladas enanja que te permitían toda esta movilidad y sobre todo y también otra parte que este baño al final tenía accesos por todos los lados por lo tanto tú lo podías cerrar por distintos sitios que podías acceder luego por la parte puesta venga creo que me estoy enrollando mucho pasamos otro ejemplo viviendas de oposición oficial aquí aún más pequeñas aquí son viviendas de 40 45 50 metros cuadrados que se hace por ejemplo también intentar que las habitaciones sean no intentar se hacen habitaciones iguales me da igual aquí hemos dibujado una cama de matrimonio y dos camadas individuales pero son son cambiables también se piensa en los distintos los distintos filtros para entrar desde la pasarela adentro dentro de la vivienda y luego este núcleo que podríamos decir el núcleo fijo que permite esta deambulación lo que luego te permitirá compartirlo si quieres y mientras también a su vez está tiene dos puertas y una pequeña compartimentación aquí que quiere decir que a las 7 de la mañana cuando todos se levantan pues uno puede estar en la ducha y otro puede estar en el baño están separados por tanto aunque es muy pequeño y ya que no podemos colocar dos baños pues al mismo tiempo se puede utilizar pues es buscar estrategias para permitir esta flexibilidad de usos dentro de la vivienda aunque sea por los mínimos metros cuadrados y otras cosas que aquí también buscábamos pues ya que es tan pequeño siempre buscamos por las vistas cruzadas que puedas ver las máximas distancias dentro de la vivienda la ventilación cruzada que también nos ayuda a los temas de sostenibilidad nada aquí viene a ser esta por ejemplo también vivienda de la vivienda oficial son muy parecidas a esas que os he contado al principio de la pasarela a distinto nivel pero era con rellano se traba por el medio entonces se compacta pero la estrategia es lo mismo hay un núcleo y nosotros podemos dar vueltas el hecho de poder dar vueltas aquí nos permitirá luego pues hacer variaciones en las habitaciones y nada y ahora ya pasamos como a otra fase dentro de nuestra obra eso que decíamos ¿qué pasa cuando actuamos dentro de la vivienda colectiva pero cuando actuamos a gente que a lo mejor ya nos pide reformar sus pisos y aquí ya nosotros conocemos el juego muy bien pues así como borrar nos contaremos esta reforma una pero que un poco representativa de nuestra forma de actuar en este caso se trataba de convertir una vivienda que había acogido a una familia pues adaptarla solo a los dos a la pareja que se habían ido y reconquistaban digamos conquistaban el espacio de su casa reconquistaban metros cuadrados y por otro ya no solo se utilizaba para ellos sino también para todos esos objetos muebles e historias que habían acumulado a lo largo que han ido acumulando a lo largo de su vida se trataba pues de partíamos de un visto pues normal habitual aquí en España de entras y un pasillo desde el que va el destituyente a las distintas habitaciones y en este caso como conocíamos a perfectamente a la pareja que va a ocupar esta a recuperar y para todos los como decían para todos los objetos que han acumulado a lo largo de su vida por eso el poco esta espina central que recoge todo el tema del almacenamiento un almacenamiento que pues como veíamos en el proyecto de la unidad de habitación pues entiende lo que es el almacenaje vivo es decir aquel que estás usando todos los días desde junto a la entrada un armario para los amigos un armario para los accesorios los bolsos etc un mueble para dejar el móvil las llaves la correa del perro etc y la ropa que usan cada día también se recoge espacio para el almacenaje muerto es decir para aquel que en realidad no se está usando cotidianamente pues aquí había una serie de antillos donde podrían colocar las maletas las bolsas de viaje la ropa de cambio de temporada y todos los objetos vajillas y demás que no usan en su día a día pero que viven con ellos luego también muy importante es el almacenaje de mantenimiento es dibujar la tabla de planchar y darle su sitio al lado de la ventana en un lugar digno y además su lugar y todos los utensilios de empezar con la escalera en los cubos etc espacio en el almacenaje de la cocina que en este caso ya como no se trata de una vivienda la que vive mucha gente sino solo dos pues un poco también como la de charloperia se diseña buscando la imagen pues como buscando las piezas exactas que ellos necesitan aquí en este dentro de este cajón hay una panera con su bolsa para el pan porque le gusta de cena por las mañanas con sus curasanes y tal pues tienes el cajón apartado para eso una biblioteca bueno pues todas las cosas que ya no ocupan mucho espacio pero empiezan a estar como muy especializadas y luego también eso se distinguía entre el almacenaje oculto toda esta espina pues todo el almacenaje que queda detrás de puertas pero aquí vemos como toda esa espina podía abrirse y conducir distintas cosas está justo me llamo aquí pues justo acabada la obra solo están puertas las primeras copas ahora esto lo abres y casi sale hacia afuera pero también hay espacio para el almacenaje visto como os comentaba estos habitantes nos vendió la casa para ellos pero también pues para todos los objetos ellos son amantes de los objetos de diseño además llevan años regalándose las muñecas de la Bauhaus por su aniversario tienen unos cuadros tienen este mueble ya venía con ellos era un mueble que compraron hace muchísimos años y que había que darle su lugar en lugar de los objetos pero luego también no deja de ser una casa ya para nada para una familia para una pareja mayor pues también contamos con que se puede seguir evolucionando y entonces este elemento central este baño para ellos y la suite es una super suite con la cama el armario y dos cuartos de baño que usan uno ella y otro él pero en esta habitación como DIC que funciona ahora mismo pues como la que estudian o investigan la habitación donde se quedan los nietos a dormir cuando se quedan por allí y también en un futuro puede ser la habitación de alguien que les atienda cuando ya sean muy mayores lo mismo si necesitan si necesitan ayuda y la casa puede evolucionar fácil y que este cuarto de baño se convierta en la cálcula y en el exilumión y que permite esa posibilidad que puede ser de que en un futuro vuelva a vivir alguien más allí y por no acabar con esta cosa así como un poco más bueno de la vida misma acabaríamos esta aplicación con algo porque hemos estado hablando hasta ahora todo como de muy funcional muy necesario el día a día pero también en nuestros proyectos sean de la escala que sean nos gusta entender o colocar un corazón un corazón que sea el que haga palpitar la vida en esos proyectos y en este caso ese corazón es esta mesa junto a la cocina en la que esta pareja pues desayuna o se junta a beber una buena copa de vino y a charlar sobre su día a día el eso el pálpito del proyecto estuvo o está en esta en esta mesa en la colocación de esta mesa para que ellos disfruten de la vida y de su mutua compañía y de la compañía de los hijos a verlos muy bien aquí vemos el corazón de la casa bueno buscamos confort para unas vidas jubilosas más allá de unas vidas que prácticamente que funcionen bien en la práctica más allá de eso nos gusta la felicidad y el júbido y por último esto está hoy yo estoy más espeso bueno por último cómo enseñamos cómo enseñamos aprendemos como decía Yama a proyectar y a ser arquitectos desde nuestra faceta como docentes y es que bueno pues más allá de los enunciados sobre todo cuando estamos en cursos en los que el tema de la vivienda es el eje central del curso nos gusta hacer a los alumnos practicar practicar la vida practicar las sensaciones infarciales para poder reflexionar sobre ellas una y entonces hacemos ejercicios tipo los que os vamos a contar ahora mismo así rápidamente uno y que os los recomendamos a todos que los pongáis en práctica o que los salgáis algunos de ellos creemos que son muy valiosos como por ejemplo el de las interacciones interacciones espaciales que pasa si anulamos la visión como herramienta de perfección espacial el confort en la imagen anterior hace poco contaba esta charla en la imagen anterior usaba esta imagen para decir y no es solo lo que es la arquitectura no es solo lo que se ve la arquitectura es el silencio la arquitectura es la calidez el tacto el oído la arquitectura es también la memoria lo que nos evocan los espacios bueno pues de eso tratamos de reflexionar con nuestros alumnos cuando decimos vamos a dejar de valorar que además es algo que durante la carrera es muy fácil de abandonarse a valorar la arquitectura solo por lo visual y acabamos haciendo renders maravillosos que nos enamoran por los ojos pero no queremos olvidar que impulsar a nuestros alumnos que la arquitectura es más allá de la mirada que la arquitectura es temperatura que la arquitectura es sonido que la arquitectura es eco y bueno entonces eso es lo que lo que intentamos implementar por ejemplo con este ejercicio en el que hacemos a los alumnos caminar por distintos espacios con los ojos cerrados intentando percibir de manera intensa el espacio con los otros sentidos ¿no? Sí, una cosa así solo también añadir este ejercicio lo hemos hecho tanto en alumnos de primero de proyectos uno como en alumnos de los últimos cursos el ejercicio es exactamente igual en los de primero todo es como bueno es una experiencia nueva dices me están hablando de arquitectura y me vendan los ojos pero luego cuando lo discutimos en clase da mucho fuego pero luego cuando llegamos a quinto al final ¿qué pasará? pues cada uno va cogiendo el oficio después de 5 años de estar en la carrera pues ya sabes cómo ganarte a los profesores y cómo dibujar y lo que decía Patricia que muchas veces este oficio de dibujar y de proyectar arquitectura a veces pues lo visual es tan fuerte que nos hace olvidar de estos sentimientos y de pronto hacer este ejercicio a los alumnos de quinto que ya son prácticamente arquitectos a punto de salir les vuelve a decir ¿para qué estamos haciendo la arquitectura? es como para intentar vivir hacer espacios donde se pueda vivir bien pues eso luego volviendo ya estamos acabando y vamos volviendo a ellos otro ejercicio que les hacemos experimentar es el de cambiar su cama en el sitio cuando en una habitación nada se cambia de sitio la cama se puede decir que cambia la habitación este ejercicio también nos resulta muy interesante proponemos a los alumnos que cambien el mobiliario de su habitación que vivan unos días o un tiempo en esa nueva situación y luego en clase reflexionamos sobre lo que ha supuesto desde las instalaciones que de repente no te resultan incómodas o te resultan más cómodas se esperan hasta sensaciones más íntimas como puede ser que te inquiete el nuevo lugar en el que está puesta la habitación que sientas inquietud que sientas corrientes de aire que antes no sentías la luz que te da por la mañana de otra manera y bueno y sobre todo eso nos parece muy importante hablar mientras estamos aprendiendo a hacer arquitectura porque al final la arquitectura es eso es poner ejercicios basados en la experimentación o sea tú lo experimentas y entonces dices háblame de arquitectura pero no al respecto lo que has hablado eso que decíamos al principio la cita esa de Erlenburg decía observar pues al final de la observación hacemos el ejercicio que son ejercicios muy sencillos que casi siempre las hacemos de una semana de un día para otro y algunos este no porque cambia mi cama tienes que experimentarlo en casa pero hay otros que se hacen directamente en clase y allí se se discute y se reflexiona luego este también nos gusta mucho Jeff decía cualquier propiedad de un gato dirá corazón que los gatos viven en las casas mucho mejor que los hombres incluso en los espacios más horriblemente cuadrados saben encontrar los rincones propicios esto también les animamos a que se junten en torno a aquellos siempre hay en una clase siempre hay gente que tiene mascotas perros o gatos fundamentalmente entonces les animamos a que observen como durante un tiempo como utilizan la casa esos animales domésticos y lo anualizan arquitectónicamente y entonces surgen discusiones en clase como no solo el bienestar del sol a 15 horas del día o como se busca el transporte de las habitaciones o la calidez entre otras también empezamos a hablar sobre la la dimensión de los espacios como el gato o el perro cuando se siente amenazado busca un espacio a su medida o como cuando está en otras situaciones busca acurrucarse y sentirse cerca de 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 otras personas ¿no? ¿cómo observa? ¿cómo vigila? bueno pues de todo eso observando a los animales domésticos también aprendemos a a vivir y a proyectar los espacios donde se va a vivir también muchas veces se dan cuenta que el que mejor vive en su casa es el el animal doméstico ¿no? y que ellos que son arquitectos que están estudiando para ser arquitectos y hacer espacios probablemente son los que tienen el espacio más más descuida pues esto ayuda luego a luego este es un ejercicio también algo más complejo pero también muy interesante y es que también yo esperé ya no quiero saber dónde comienza y dónde termina lo funcional lo funcional funciona según un procedimiento unívoco secuencial y general las actividades cotidianas corresponden a fases horarias y a cambio de fase horaria corresponde a una pieza del apartamento en este ejercicio lo que animamos a los alumnos es a evaluar los metros cuadrados que se emplean para cada y cuántas horas se emplean esos metros cuadrados y cuánta gente ¿no? y entonces empiezan a producirse en general cortocircuitos entre situaciones que ves que hay una estancia de 20 metros cuadrados que en realidad se usa una hora al día y por o una hora al día o bueno o cuatro horas al año porque es el salón donde solo se hacen comidas festivas ¿no? y en cambio todos están apiñados en la cocina durante siete horas al día y los cuatro de la casa ¿no? y entonces empezamos como a generar esta reflexión crítica sobre cómo están distribuidas las estancias y en realidad qué servicio ¿no? qué servicio van incluso también vaya de lo solo cuantitativo ¿no? de cuántos metros cuánto tiempo cuánto tiempo y vamos también a qué calidad qué calidades tienen ese espacio ¿no? y nos encontramos con cocinas ubicadas hacia un patio interior sin luz sin ventilación donde se pasa la mayor parte del día ¿no? y mientras tienen un salón o hay un salón bien ventilado bien inuminado y con buenas pues también este tipo de ejercicios de observación crítica pues nos resultan bueno nos parecen importantes antes de ponernos a proyectar para ser conscientes de qué estamos proyectando cuando proyectamos espacios de vivienda y no sé si queda nada más ah bueno este este ejercicio que ya después de haber hecho todo hacia este entra en el proyecto ¿no? en la acción de crear y es que bueno dejamos el ejercicio de que les propongan a sus padres la reforma de su casa cuando como ocurría en el ejercicio en el proyecto que os hemos enseñado antes los los padre la madre o la pareja recupera todo el espacio porque las personas con las que han convivido durante un montón de años se van ¿no? dejan el nido y entonces el ejercicio tiene una doble un doble objetivo por un lado el de empezar a poner en práctica pues las cosas que hemos ido experimentando y hablando en clase y por otro un poco salir del simulacro ¿no? que es la formación como arquitectos que es un puro simulacro porque nunca o pocas veces hablamos con agentes reales y poner a los alumnos en la situación de tener que hablar y de tener que recoger las necesidades y los anhelos de su casa y de sus padres y hablar con ellos no solo con nosotros como profesores que hay muchas ocasiones hablamos hasta en ningún lenguaje sino hablar con personas reales que son su padre al final toda la pregunta en tener ir entendiendo que la arquitectura no deja de ser un servicio un servicio a los ciudadanos que nosotros lo que proyectamos después allí dentro alguien tiene que tiene que vivir y como mejor entendamos cómo tiene que vivir esta gente mejor podemos dibujar proyectar al final la empatía y en este caso ya tienes un cliente real es una persona de carne y huesos que tú vas y le preguntas que además lo conoces y vamos a poner tú te vas a poner en la piel de tus padres y vas a intentar hacer el mejor proyecto que les gustaría cuando tú ya no estuvieses en casa Muy bien pues para acabar me gusta esta cita de Luis Fernández Galeano que publicó en nuestro antiguo en la arquitectura viva y dice así habitar es un trabajo difícil como el como el oficio de vivir el de habitar exige continuo aprendizaje y atención demanda un esfuerzo meticuloso y sistemático y reclama una inversión desmesurada de tiempo y energía al igual que sucede en el caso del lenguaje la pericia en el uso se adquiere con el hábito que pauta y domestica los gestos y las voces a través de la reiteración cotidiana de movimientos y palabras pues bien este oficio fatigoso y habitual tiene en el arquitecto un obstáculo o un cómplice y bueno nosotros lo que tratamos es de aprender practicar y enseñar a ser cómplices ¿no? es eso muy bien pues con esto hemos acabado digamos no a ver va demasiado tiempo no 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 realmente hemos ido hemos ido muy bien o sea realmente estoy muy contento con esta aportación me ha gustado mucho a mí personalmente la conferencia y me gustaría como rescatar ¿no? como unos elementos el primero ¿no? que de una cierta forma era también la estructura como de la charla ¿no? la 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 investigación ¿no? la docencia y la profesión ¿no? incluso Carlos Ferraté decía que un arquitecto digamos se vuelve completo en el momento que está ¿no? en estas tres en estas tres partes ¿no? no es solo construir y proyectar sino también es investigar y también la docencia ¿no? la docencia que por un lado también estar en contacto con los jóvenes da este de estas nuevas percepciones ¿no? al final uno no se queda digamos como fosilizado en lo que aprendió en la carrera ¿no? por otro lado la profesión que te lleva adelante de la realidad ¿no? de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer de la normativa etcétera y la investigación realmente que nos hace descubrir muchas cosas me ha gustado muchísimo la parte de la de la de la unidad de habitación ¿no? cómo hay esta lectura porque este plano siempre lo hemos visto publicado en 200 millones de libros ¿no? pero realmente es que ahí hay la explicación de todos esos elementos y que bien poner los puntitos ¿no? encima de la SID hablando de Charot Perrián ¿no? que tuvo como toda esta visión ¿no? hacia esos espacios del cuidado ¿no? hacia toda la conformación del mobiliario ¿no? como elemento de filtro entre la arquitectura el cascarón y la vida y la vida doméstica por lo tanto eso sí digamos ha sido muy 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 bonito en el diplomado por ejemplo enseñamos en diferentes clases nuestro proyecto de la Garriga ¿no? por ese tema ¿no? el tema realmente que de una cierta forma es como un ejemplo que reinterpreta el tema de las franjas y de los núcleos ¿no? a partir entonces de estas partes fijas cómo todo el interior puede cambiar y se me hace muy sugerente la lámina esta ¿no? donde están las diferentes unidades de convivencia ¿no? y cómo realmente luego han cambiado los interiores ¿no? por lo tanto digo felicidades para el proyecto porque incluso digamos es un proyecto que va muy bien digamos para poder explicar la buena arquitectura ¿no? se puede usar como ejemplo virtuoso ¿no? y claro y el tema luego de la de la docencia ¿no? que nosotros arquitectos hablamos muchos profesores lo hacen ¿no? del tema de la arquitectura como estética de lo que se ve de la forma y todo esto cuando en cambio deberíamos volver a tocar estos puntos que son muy importantes ¿no? porque al final digo en el mundo existen muchas personas que a lo mejor no pueden vivir la arquitectura de la misma forma que la vivimos nosotros ¿no? porque tienen alguna enfermedad o porque tienen alguna digo de muchas formas ¿no? una discapacidad visual o de movimiento etcétera por lo tanto es importante ¿no? que el arquitecto un poco se ponga esta camiseta ¿no? diferente a ver la arquitectura como espacio sensorial ¿no? para entenderlo desde todos los puntos desde más puntos de vista ¿no? y muy interesantes también los proyectos estos que habéis enseñado también o un house o el proyecto de Arancura en eso con las camas ¿no? que sobresalen ¿no? o el proyecto este de Shigeru Ban creo que realmente la cosa que me ha gustado mucho de esta conferencia es que de una cierta forma en una hora habéis resumido muchísimos puntos entonces digo a mí me gustaría tener este tono de tanta síntesis bueno el diplomado duraría una semana ¿no? realmente 14 semanas duraría una pero esto esto es lo bueno de una cierta forma haber visto ¿no? como todos esos puntos que nosotros tocamos al final ¿no? convergen ¿no? en esta en este conocimiento en este conocimiento compartido por lo tanto digo yo os doy las gracias para haber aceptado realmente es un gusto tenerlos aquí y dejo la posibilidad digamos si algún estudiante participante quiere aportar algo o digamos preguntar algo a los arquitectos yo quisiera preguntar sí claro este buenas tardes gracias a mí a mí se me hace siempre ese ese nombre que le dieron ustedes del usuario desconocido porque muchas veces este si proyectamos para gente que no conocemos pues y queremos ver qué quieren y pues me dieron muchos este pues puntos a tratar a porque más bien ese qué quieren muchas veces se transforma o o o lo proyectamos al revés qué queremos nosotros que se viva ahí no y es un poco la idea aquí en Le Corbusier y con Charlotte pues cómo queremos que funcione esa familia no entonces cómo nosotros a ese usuario desconocido este pues qué bonito sería que le planteáramos pues ideales altos de convivencia de encontrar un lugar cómodo en su casa entonces ya se queda un poquito al revés es mucho el trabajo de nosotros que ojalá de veras pensemos en lo que sería lo mejor para todas las personas que lo van a habitar y se me hizo interesante ese punto de su proyecto de remodelación que planteas como el corazón de un espacio ¿no? y y ese puede ser un punto a tratar buscar un espacio que donde cualquier gente se sienta confortable y a lo mejor sería pues casi casi aventar al gato o al perro y donde el gato o el perro se siente más a gusto ese es el mejor lugar ¿verdad? ese es lo bueno sí este me me trajo a la cabeza como este como se usaba antes una mula o un burro que se aventaban al campo y se le hablaban del otro lado para ver cuál curso tomaba para llegar ¿verdad? y este y está está interesante yo lo veo aquí en la casa ¿no? pues los niños el perro pues los ves luego sentados en el lugar más cómodo entonces este ojalá demos ese corazón ese lugar cómodo a esas viviendas de esos usuarios que no conocemos gracias ¿eh? no los conocemos es decir no sabemos yo mi madre tiene una frase que a mí me encanta que es que cada uno tiene su absurda manera de vivir su vida y de captarse su dinero y a mí esa me encanta porque es así ¿no? cada uno es muy distinto pero por otro lado somos todos humanos y es una cuestión como de humanidad ¿no? de grandes conceptos como los que hablaba Charlotte Perrián ¿no? que con lo minucioso y con lo más práctico como podía ser lavarse los dientes estaba hablando de valores ¿no? estaba hablando de autonomía de infancia estaba hablando de convivencia pues es eso que las casas puedan que es un gran reto ¿no? poder ser el el contenedor de unas vidas con valor y en las que cada uno pueda hacer lo que le salga de la nariz porque todos somos distintos ¿no? y tenemos maneras de vivir distintas pero sí que hay unos valores ¿no? eso humanos ¿no? como la autonomía como la convivencia como la compañía etcétera ¿no? ahí ¿alguien más? ¿tiene algún comentario? ¿tienes el micro apagado? perdón no decía que yo creo que probablemente nos hemos quedado muy impactados y entonces como hemos recibido el golpe todavía esperando allí para como reaccionar ¿no? pero creo que realmente son todos esos puntos son puntos muy importantes en el cual deberíamos reflexionar ahora regresando al tema de la mesita ¿no? en el proyecto de la rehabilitación de este departamento a mí se me hace increíble porque al final dices no por mucha arquitectura y buena arquitectura que se pueda hacer ¿no? al final es la mesita el corazón de la casa ¿no? no es ni el salón ni la recámara ni nada es una mesita chiquita redonda donde al final es el espacio que más van a usar ¿no? porque llegan destapan la botella de vino allí se sientan y charlan a lo mejor un cuarto de hora de lo que pasó y luego uno se va al baño para ducharse y otro está en la cocina y luego regresa y está ahí ¿no? por lo tanto también esto habla creo yo de esta humanidad ¿no? de la cual estabais hablando no crear esos espacios que son más como escenografías sino espacios que realmente luego aportan ¿no? a la vida a la vida doméstica a la vida cotidiana ¿no? a la vida de esas personas y por otro lado también muy buena creo esta esta reflexión ¿no? al final partimos desde cuando empezamos el diplomado lo pasamos digamos nuestra reflexión de la importancia de la vivienda colectiva diciendo que al final nuestras ciudades se construyen a partir de la vivienda ¿no? es decir por muchos museos hospitales iglesias cementerios que tú hagas o sea el 80% es vivienda ¿no? por lo tanto digamos que el arquitecto de una cierta forma ¿no? respetando como esta esta teoría esta ética ¿no? nos volvemos como promotores de unos determinados valores ¿no? es decir no hablo solo de los arquitectos que se quedan allí y que hacen muchas veces pasa son los brazos de estos proyectos que salen en Excel como se dice aquí ¿no? son proyectos de puros desarrollos que realmente luego sí digo alguien irá a vivir allí ¿no? pero no estás aportando nada diferente etcétera ¿no? pero en cambio de esta de la proposición de esos valores ¿no? que hablaba la profesora de la autonomía ¿no? de la independencia ¿no? de incluso poner el ovalín en la recámara ¿no? es pensar en otro tipo de forma de llevar la familia ¿no? otros tipos de valores de corresponsabilidad etcétera ¿no? sin irnos a hablar del fenómeno que a veces se está dando mucho también en España ¿no? de las cooperativas de coautos etcétera o sea quedándonos en lo más clásico ¿no? el departamento entre comillas normal si se pueden promover digamos diferentes tipos de prácticas ¿no? y entonces me gusta también este tipo de visión porque nos vuelve a me vuelve a la mente ¿no? una de las cosas que decía que decía Le Corbusier que el buen arquitecto no es simplemente un constructor sino es como un educador educador en el sentido que propone ¿no? propone esos nuevos valores no que se sienta mejor que los demás ¿no? pero que de una cierta forma propone esas formas de vivir que a lo mejor la gente nunca se las planteó porque nunca las vio entonces al final cuando van con el arquitecto le piden el mismo departamento que vieron porque el amigo vive ahí o porque siempre vivieron ahí en cambio que buena esas proposiciones que incluso se ven reflejadas en nuestras obras digamos donde estos valores de la arquitectura a lo mejor intangibles ¿no? como la profundidad de las diagonales etcétera dan mucha dignidad y mucho valor a esas viviendas que a lo mejor son muy chicas ¿no? pero que al final con estas estrategias ganan muchísimo muchísimo valor la verdad felicidades muchas felicidades bueno entonces si no hay nadie más a mí no me resta que saludar Blancafort Reus de arquitectura ha sido un placer tenerlos aquí y esperemos vernos pronto y gracias por haber apoyado este diplomado realmente aquí es muy interesante porque este año somos todos de la misma familia tuvimos a Rosa y Manel a Zayda y todos los demás y entonces somos todos hijos y primos de Jose María y Zayda así es así es muchísimas gracias bueno a vosotros a vosotros por contar con nosotros un abrazo y que estéis muy felices igualmente igualmente venga hasta luego bye bye adiós chau chau Gracias.